Así es que, para ti, esto es Ella, Algués por Estilo de las Tres Generaciones. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharte. Sin sus labios se abrieron, fue pa' decirme Ya no te quiero, sentí que mi vida Siempre hay un abismo profundo y negro como mi suerte y se haya errópido al vestido canisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila le hicieron llorar Y canse de los padres El llanto en los ojos hace mi copa y brindé por ella, no podría despreciarme. Fui el último brindis de un colegio por otra reina, la montaña está allá. Fui el último brindis de un colegio por otra reina, la montaña está allá. Cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perderá su amor. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.